¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigos en camino! ¡Vamos B! ¡Masivos 10 enlistos! ¡Vamos B! ¡El enemigo controla C! ¡Vamos B! ¡Tenemos venido! ¡El enemigo tiene Antos! ¡Bombas de petróleo listas! ¡Tomamos C! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡Acer es fuerte! ¡Berta está en apuro! ¡Enemigo en Gassel! ¡Enemigo en Gassel! ¡El enemigo está capturando Gassel! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Apulamos Berta! ¡Look! ¡Vamos B! ¡Adeh! ¡Ainemigo! ¡AgС! ¡Gracias! ¡Ever! ¡Suscríbete! 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 ¡Aseguramos Santos! ¡El enemigo está capturando Cácer! ¡Aseguramos Santos! ¡El enemigo está tomándose! ¡Hemos perdido Cácer! ¡Bombas de petróleo listas! ¡Aseguramos Santos! ¡El enemigo en Bertha! ¡Tenemos Cácer! ¡Bertha está en apuro! ¡Perdemos el objetivo Cácer! ¡Bertha controlado! ¡Cácero en posición! ¡Esperando información del objetivo! ¡Cardullería lista y a la espera de coordenadas! ¡Bien hecho! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! su entrenamiento. ¡Contren a la patria! ¡Vamos, B! ¡Fuego de artillería a posición del objetivo confirmada! ¡Buses de portero en curso para barrer la zona! ¡Listo! ¡Otenemos Berta! ¡Berta es nuestro! ¡Anton es nuestro! ¡El enemigo tiene gases! ¡Todos han cubierto! ¡El enemigo está tomando B! ¡Aeronave de reconocimiento en la vida en el aire! ¡No! ¡Venemos Berta! ¡Han lanzado una bomba! ¡Cubierto! ¡Concepción! ¡Arencío! ¡Niin! ¡Suscríbete! ¡Arencío! ¡Arencío! ¡Niin! ¡Criamos de muerto! ¡Cobamos C! ¡Cosivos improvisados listos! ¡Perdemos el objetivo verde! ¡Tenemos Gasser! ¡Combadero avanza! ¡Aquí está el camino! ¡Lanzamiento de incendiarias! ¡Aquí está enemiga! ¡Advierto! ¡Vamos A! ¡Todos han cubierto! ¡Vamos, vamos nosotros! ¡Tenemos el objetivo verde! ¡El enemigo está ganando B! ¡Controlamos el campo de batalla! ¡Enemigo en Gasser! ¡Vos, vos, vos! ¡Vaya bomba lista! ¡El enemigo está capturando Gasser! ¡Cobuses de portero en curso para barrer la zona! ¡Aquí está el camino Gasser! ¡Aquí está! ¡Vaya bomba! ¡No es el camino! ¡El enemigo está tomando A! Bomba Fritz X lanzamos Amigo está tomando B Amigo en alto Bombas de petróleo listas Berta está en apuro Obtenemos Berta Aerolave de reconocimiento en tiga y enraigo B capturado Fuego de artillería Oposición del objetivo El objetivo está tomando A El objetivo está tomando B Aerolave de reconocimiento enemiga en el aire Aerolave de reconocimiento enemiga en el aire Arquetería enemiga Acuciendo Aerolave de reconocimiento enemiga en el aire Los paracaidistas de Steter Buscamos Berta Artillería enemiga Acuciendo Obtenemos Berta Ha lanzado una bomba Acuciendo Obtenemos Cases Bomba Aerolave de bomba Lista El objetivo está tomando A Aerolave de hambre Obtenemos el objetivo Berta Fuente 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 No No Fuego 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!